Pastelería Leti presenta Te felicito perrón, te has vuelto un perro muy bueno, muy obediente, bañadito, no tiene pulgas Ay que hermosa, que bonito ¿Qué pasó chiquilla? Conejo, tú también ¿Qué pasó? Debes de bañarte ¿Cuándo? Todos los días porque si no te voy a tener que llevar al veterinario No, todos los días no A lo mejor también tienes man de chiquilla Es que quiero decirte algo Espérame porque estoy diciéndole al conejo algo importante Leti, Miguelita no se ha bañado, eh No se ha bañado, Miguelita Ah, Chavita, nadie te preguntó Tienes que bañarte todos los días y tú también, conejo, si no te voy a llevar al veterinario, eh Sí, está bien, Leti Ah, Leti, por favor, hazme caso Espérame, chiquilla, ¿te bañaste tú? Ah, yo ya me bañé, pero por favor, ven, necesito hacerte algo Ahí voy, chiquilla, ahí voy Bueno, Pepo, tú también ya te bañaste, ¿verdad? Sí, ya me bañé Ay, ¿quién está tú entocando ahí abajo? ¡Híjale, no hace! Ven a ver Ándale, ven a ver Sí, ándale Ay, qué hermoso A ver, y por favor, hazme caso tantito A ver, chiquilla, ok, ya te voy a hacer caso ¿Qué me vas a decir? Ah, mira, es que lo que pasa es que ahorita recibí una llamada y resulta que... ¡Ay, me asustaste, conejo! ¿Quién crees que llegó? ¿Quién? Ni te imaginas ¿Quién? Mira ¡Ay! ¡No, qué claro! ¡Ay, no, no, no! ¡Saltando, mentido! ¡Ay, no! ¡No querés, niño! ¿Por qué no me dijiste que iba a venir? Ah, tú no me dejaste decirte, te estoy hable y hable ¡Ay, discúlpame, toquetilo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Basta! Tranquilo, tranquilo A ver, bájate Respira Respira, deja de moverte Deja de moverte, criatura ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, vení! ¡Alto! ¡Alto! ¡Chiquillo, chiquillo! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bájate, ven, ven, cálmate! ¡Cálmate! Respira profundo Respira profundo ¡Ay! Hola Bienvenido a la casa de tu bebé ¡Hola! ¡Ay, gracias! ¿Quieres jugar? Sí, bastante Bueno, necesito que te tranquilices Te calmes Deja de mover el pie Respira Tranquilízate Vamos a jugar todos ¿Quieres jugar con toquetino? Sí Pero sin tanto acelera, toquetino Aquí todos somos tranquilos, ¿ok? Sí, sí Bueno, voy a ir por unos juguetes Y ahorita regresé ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ay, ay, toquetino! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, por favor, toquetino! ¡Ay, no hagas eso! ¡Ay, ya! ¡Ay, no me estás empujando! ¡Ay, Dios santo, toquetino! ¡No, no, vamos, ya! Aquí traje juguetes ¡Ya, traje juguetes! ¡Ay, ay, ay! ¡Así no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo que pejaran otros! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Fíjate con ese niño! ¡Ay, no son de testigos! ¡Ay, no! ¡Ya sé! ¡Vamos a jugar a escondidas! ¡Chiquillas, al top! A ver ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya sé lo que vamos a jugar! No, escondidas no Vamos a jugar a los congelados. ¡Ah, los congelados! ¿Sí? Sí. Se me muevo, ¿verdad? Sí. No, 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 no. Cuando yo diga congelados, te congelas. El que se mueva, pierde. ¿Qué pasa? Pierde. ¿Ok? Ok, ya está bien. Mira, ya sé. Vamos a poner música. Alexa, ¿puedes poner, por favor, el vampiro chimuelo? Ok, cuando yo diga, Alexa, silencio, va a ser el congelado, ¿ok? Ok. ¿Listo? Papiro chimuelo, 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 papiro chimuelo, que no te puede morder. ¡Alexa, silencio! Alexa, reproduce el vampiro chimuelo. Papiro chimuelo, 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 papiro chimuelo, que no te puede morder. ¡Alexa, silencio! Niños, así lo voy a dejar un rato para que se quede quieto porque se mueve demasiado este niño. Ay, yo ya me voy. Híjole, con cuidado. Vente, conejo, que no nos vean. Espérame. Ay, yo también voy a enseñar a ustedes. Ay, yo sé. Ay, Kelly, no hagas tanto ruido. Ay, no, ya voy detrás de ti. Sigues congelado porque no le he dicho a Alexa que ponga la música, ¿eh, paquetino? Ay, quédate un ratito. Ok. Ay, no. No, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay nadie? Ay, no, yo también quiero seguir jugando donde se le fueron todos. No. Ay, ya sí, voy a seguir jugando ya solo. Sí, sí, ya solo voy a seguir jugando. Ay, pero con qué juego. Con esto. Ay, ya sé. Voy al cuarto de Beli. ¡Al cuarto de Beli! Ay, como ya te vas a parar, yo quiero jugar. Ay, mira, la almohada de Beli no se acuesta a ti. Ay, un reloj. No. Los juguetes. Ay, a la muñeca. No. No, no. Mira, que lo encontré. Es un cofre. Ay, cofre, 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 cofre. Ay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, nada. Nada, a mí no juegas. Pero ese es el cuarto de Beli. ¿No lo puedes desordenar? No. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si no juegas así, puedo jugar con él. ¿Qué haces? Sí, pero es que Beli tiene todas sus cosas ordenadas y no nos deja que tomemos nada. No. No. Ay. ¿Para este cofre? ¿Sí, verdad que sí? ¿Ya viste? ¿De dónde sacaste eso? Ay, ahí está. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. No. No es tuyo. Es de Beli porque está en su cuarto. Ay. Ay, bueno, está bien, pero... Ay, vamos a ver qué hay aquí adentro. Ay. No, no creo que sea... Sí, 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 sí. Bueno, nada más vamos a ver poquito. Sí, poquito. A ver. No, no, tú, ábrelo, tú, ábrelo. No, ábrelo tú porque tú te lo encontraste. Ah, bueno, sí. A ver. Ábrelo tú. ¿Estás seguro? Sí. Oye, pero tienes como candado. Sí. Ábrelo rápido, ábrelo rápido. Espérate, tranquilo. ¡Guau! ¿Ya viste? Sí. ¿Qué están haciendo? Nada, nada, nada. Ay, nada, nada. ¿Qué es lo que traen ahí? Nada. ¿Qué esconden? ¿Aquí en las manos? No, no, eso. ¡No! ¿Por qué agarraron el cofre de Beli? Yo no fui. Dame eso. Porque si no se lo encontré. No, no, no. Yo las vi a los dos, ¿eh? No, ya deja de agarrar todo, Toquetino. No. No, no puedes hacer eso. Espérate. Es que, mira, Beto, de verdad, yo no fui cuando llegué, Toquetino, ya lo tenía. Ay, ahora resulta. No es cierto, Falconejo Malacapa. No es cierto. No digan mentiras. Ay, bueno, así fue ya, pero ya lo abrí, Falconejo. Ay, ¿ya lo abrieron? No. No. Ya no. ¿Entonces por qué dice Toquetino que se lo abrieron? No, no es cierto, Toquetino. No estoy diciendo nada. Ay, 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 no estás diciendo nada. Híjole, a ver, dámelo, dámelo, dámelo. ¿Por qué la traen? No es justo. No, ay, venga, agarré las cosas de Beli. Eso está muy mal. Ay, espérate, espérate. Tú ni sabes lo que estoy haciendo aquí. Dame eso. Ay, no, me lo van a dar a mí. Es más, yo ya me voy, me voy a quedar con este cofre. Lerolero. Ay, pero si yo me lo encontré, ¿eh? Ay, no. ¿Dónde te lo llevas? Yo me lo encontré. Ay, mi hija, ven para acá. Ay, ya, vamos por el cofre, pero tranquilo, tranquilo, ¿eh? Ah, espérate. Espérate. Ay, qué bueno que yo agarre el cofre. Ahora sí. Eh, Miguelito. No, déjalo ver, ¿eh? Ay, no, 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 no. Oye, Miguelito, vamos a ver qué hay. Ay, no, 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 porque por tu cúco lo van a regañar a todos. Ábrelo, abrilo. Ay, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya vi que traen ahí, que traen ahí. Ay, no, no, nada. Ay, yo quiero ver, yo quiero ver. Híjole, no, no deben de agarrar nada. Entiendan que es de Beli Pachamiguelito Ay, ya vi, traen un cofre, traen un cofre Ya, Lichó, para el silencio Bueno, a ver Traen un cofre, traen un cofre A ver, vamos a abrirlo Ay, ya voy, ya voy Ay, yo te ayudo, Beli A ver, a ver, a ver Ay, rápido Ay, es que estamos Chiquillos Ay, 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 ay Ay, Beli, Beli, ahí se escucha ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Ay, no, no, no Estamos acá platicando con Con el, con Lichó Agarran un cofre, agarran un cofre Cállate Chuchu Ay, no, no es el Lichó Bueno, ya lo abriste, Pepo, ábrelo, ábrelo Ay, miren ¿Qué? Ay, son cosas de feliz de la infancia Son recuerdos Qué raro que no esté en blanco y negro Ay, mira, su muñeca Ay, Chaviera lo que traigo en la mano Chiquillos Ay, no No ¿Dónde están? Ay Acá están, acá están Traen un cofre, traen un cofre ¿Qué pasó, Lichó? Traen un cofre, traen un cofre Guarden todo Ay, viene, viene, viene Si les preguntan, yo no fui Ay, ya, ya Guarden silencio Acá están, traen un cofre, traen un cofre ¿Qué pasó, Lichó? Traen un cofre, traen un cofre ¿Cómo que traen un cofre? Sí, agarran un cofre y lo traen Y traen muchos recuerdos de ese cofre Pipo Oh, no ¿Qué estás haciendo con mi cofre? ¿Qué, yo? ¿Y mi muñeca? ¿Y mi diario? Miguelita, ¿por qué lo estás agarrando? No, es mi muñeca No, es mi muñeca Pepo, ven para acá No Esto nos... Híjole, estoy bien enojada con ustedes Ay, ¿y por qué con nosotros? Porque agarraron mi muñeca musical Yo le dije Dame mi cofre No ¿Saben qué? Estoy muy enojada con ustedes Ay, me di Ay, les dije ¿Sabes? Todo fue culpa de Toquetino ¿Qué? ¿Y todo fue tu culpa, Toquetino? No, pero yo no sé jugar Todos fueron jugados Y me dejaron solo Híjole, no fue culpa solamente de Toquetino También fue la culpa de ustedes Porque yo les dije Que no debían de abrir eso Y ahí van Ahí van a abrir el cofre No No La culpa lo tuvo Lichó Ven para acá, Lichó Ay, déjame en paz Déjame en paz No No tuviste la culpa ¿Para qué andas diciendo? Ay, pues es que Para que agarren lo que nos hiciste Para que agarren lo que nos hiciste ¡Belly, Belly! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ay, bienvenido Ya Ellos no debieron de haber agarrado este cofre Porque este cofre es mío Están cosas mías Que nadie tiene que andar viendo Porque son mis cosas Son mis recuerdos Y nadie los debe de agarrar Y estos niños lo agarraron Y además lo abrieron Eso no se vale Ay, hola, Belly ¿Qué pasó, Toquitino? Nomás no empieces a brincotear No, hombre, aquí estoy tranquilo ¿Cómo estás? Triste ¿Por qué? Porque agarraron mi cofre Además quiero estar sola ¿Quieres estar sola? Sí Ah, bueno Adiós No, pero espérate Ay, pues me estás diciendo que me vaya Sí, que ya me has preguntado Porque estoy triste Ah, ¿por qué estás triste, Belly? Porque agarraron mi cofre Y lo abrieron Ah Ay, es que yo te tengo que decir algo ¿Qué? Es que Ay, ay Tranquilo Tranquilo ¿Qué pasó? Ay, Belly Es que yo fui ¿Tú agarraste mi cofre? Sí, pero es que me dejaron allá jugando solo Porque yo tenía que buscar con qué jugar Toquitino, pero es que no puedes andar agarrando las cosas Y menos andarte metiendo las recámaras Y agarrar las cosas y abrirlas No, eso no se hace Niños, ¿qué le vamos a poner a Toquitino? No Sí No Sí No Sí No No, no, no No, no No, no No, 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 no Le abrió el conejo Conejo, ven para acá Y los demás Y los demás también Venga para acá Acomódense aquí Y el perro lo llamó También, Pepo Tú también Miguelita, Kelly Ay, vamos Venga para acá todos Y ahí quédense quietos Ah, ¿qué pasa? Yo también Todos No te estés moviendo Ahí voy Rapidito Ya me voy No es cuando quieran No es cuando quieran Ya me voy, mañana vengo Siéntate, muchachos Siéntate Aquí Mira, dale Que ya se va el conejo Ven para acá Como que ya te vas Ya me voy, mañana vengo No, no, con mañana vengo Venga para acá Ay, baby Yo me ando viendo Yo también me ando viendo Porque yo aquí no vivo Niños ¿Qué les vamos a poner A todos estos chiquillos? Sí Una tacha La taza Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque agarraron mi cofre De mis cosas personales Y lo abrieron Y ustedes saben Todos sabían perfectamente Que a mí no me gusta Que toquen mis cosas Y menos mi cofre Nosotros no fuimos Fue toquetín El que agarró tu cofre Pero todos lo abrieron Todos fueron cómplices Ay, Beli Bueno, discúlpanos No, fue nuestra intención A mí ya me regañó A mí ni los varos Siguieron ustedes Está bien Los voy a disculpar Pero que sea la última vez Que agarran cosas Que no son suyas Y mucho menos, Abril ¿Qué estás haciendo? Tú te estoy hablando Nada No estoy haciendo nada Beli, bueno Ya no lo vamos a hacer Está bien Beli, ahora ya ¿Qué tienes allá en el cofre? No Ándale, Beli No, son mis cosas Ay, ándale, Beli Un poquito Sí, que las enseñe Que las enseñe Sí, sí, sí Está bien Sí Pero, ¿por qué quieres saber Qué hay aquí adentro? Es que nos da mucha curiosidad Somos chismosos, somos chismosos Sí, ya me di cuenta Miren Ok Se los voy a enseñar Pero es la última vez Que abren cosas mías, ¿ok? Sí Está bien Bueno Ok Miren lo que tengo aquí ¿Qué es eso? Pues una chanclita mía Cuando yo estaba chiquita Pero se perdió la otra ¿Ya existían las chanclas? Claro que existían las chanclas Pero es que esa tarde de lluvia Había una tormenta horrible Íbamos mi mamá y yo en el camión Y entonces en eso se me cayó la chancla ¿A poco había camiones, Beli? Claro que había camiones Y entonces la chancla cayó en un charco de agua Y como estaba tan fuerte la lluvia Se la llevó la corriente Y tengo guardada esta chanclita De cuando era bebita ¿Y qué más tienes? Aquí tengo este que me encanta Mi diario Ándale, ándale Tiene candado Ostras, saca la llave No tengo llave Se la comió un perro Entonces no lo pueden abrir ¿Fue el perrón, verdad? No, no fue el papá de perrón Y luego miren lo que tengo aquí ¿Qué? Primeros cosméticos, miren ¡Qué bonito! Dámelo, regálamelo Ándale Es mío Ándale Y es muy preciado Porque estas tinturitas o maquillaje Me lo regaló mi bisabuelita ¡Ah, qué bonita! Y entonces tiene un valor sentimental muy grande ¡Ah, pero tan siquiera préstame tantito! No les voy a prestar nada Son míos ¿Qué más tienes, Beli? ¿Quieren ver? Sí Espérenme tantito Miren mi primer moño cuando era bebé Estaba un poquito peloncita y me lo pegaban con cinta ¿Quieren ver más? Sí Híjole, sí Bueno, aquí tengo guardada mi primera muñeca ¡Guau! 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 Y la guardo con mucho cariño, con mucho amor Porque esta me la regaló mi papá Entonces esta la tengo guardada con mucho cariño Y nadie la puede tocar Y luego aquí ¡Ay, mi cabrón! ¿Qué es? ¿Qué es? Tengo una foto, la primera foto que nos tomaron juntos ¡Guau! A ver ¡Guau! ¡Ay! Mira qué bonita Te quiero mucho, Beto Siempre a mí ¡Ay! Yo también quiero Es nuestra primera fotografía Y luego acá tengo otra Que esta también es muy importante Porque cuando ya los conocí a todos ustedes Pues me propuse conseguir todos mis sueños Y aquí está ¡Ay! ¡Ay, mi cabrón! Pues es que todavía no te conocía, conejito Ah, bueno Sí Y luego ¿Qué más, qué más? Tengo A ver Bueno, esto sí que es nuestro Si no lo pueden ver ¿Eh? Yo ya lo vi A ver No, no, no Esa es la primera cartita de amor que recibí ¡Ay, yo quiero verla! No, es mía ¡Ay! Y este Pues Un mensajero Lo mismo que me mandaron Pero nunca supe de quién Y esta cartita Mira, mira, mira Miren, es mi primer dibujo que hice en la escuela Y ya, dejen ahí ¿Ya hay nada? Ya no hay nada ¿Dónde te meten la mano? Sí, sí, debe haber Ah, sí, sí, tengo otra cosa Tengo otra cosa Pero espérenme Déjenme, voy guardando Las cartitas ¡Ay, no, Beli! ¡Ándale! Espérenme ¡Ay, Beli! Esta pluma Tiene un significado muy especial ¿Por qué? Porque es mía Porque me la regaló alguien Que yo quería mucho Pero nunca me quiso Era un niño que me gustaba en el Kinder A lo mejor se le cayó y la andaba buscando Claro que no, Toquetino Bueno, ya, les enseñé todas mis cosas Última vez que tocan mi cofre Mira, ya la toco otra vez No te creas ¿Ya se les quitó la tentación? Sí, ya lo mostró Yo pensé que tenía otras cosas mejores Bueno, estas cosas A lo mejor para ti No son tan mejores como dices Pero para mí Tienen un valor Y un significado Muy grande Por eso Cada quien tenemos nuestras cosas Que no queremos que nadie las agarre Ni las vea Ni las toque Ni nada Porque son muy personales Así como tú tienes guardada La araña que te salió En la maquinita ¿Te acuerdas? ¿Y te encanta tu araña? Bueno, así me encantan mis cosas Beli, ya sé que me pusiste tacha gorda Pero me perdonas por haber agarrado tu cofre Sí Gracias Beli Bueno, ya todos te pedimos disculpas Pero de perdido ahí Tuvieras un billetito No sé Pues si no es cofre de tesoro Yo dije Me voy a encontrar aquí Demasiado dinero Y nada Claro que no, cabecita de melón Que sea la última vez Que andan agarrando lo que no es suyo Ok Ya está bien Lo prometimos Ya saben, chiquillos Ustedes también en casa Si ven cosas Que están guardadas Que están en un cajón O bajo llave No se tocan Tienen un dueño Y tienen que respetar Me también Bueno Ya vámonos Nos vemos en el siguiente video Lo bueno es que Toquetino se calmó con mis historias Chiquillos Si les gusta el video Denle like Y suscríbanse Para que sean los grandes amigos De Beli Beto Además Escuche nuestra música Y baila todas nuestras canciones En las diferentes plataformas digitales Y recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Beli Beto Siempre conectados contigo ¡Yujujuy! Pastelería Leti Presentó